En sesión solemne de Cabildo, el presidente municipal de Coatepec, Raimundo Andrade Rivera, rindió su primer informe de gobierno en la explanada del Palacio Municipal del Pueblo Mágico. En materia de seguridad, informó que ha sido una prioridad para su administración y destacó que los policías municipales están evaluados y certificados en control y confianza. En obras públicas, informó que durante este primer año se han realizado medio centenar de obras con una inversión superior a los 50 millones de pesos y anunció el reencarpetamiento del boulevard Jalapa-Cuatepec a partir de 2023. Durante el año que concluye, gestionó a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la construcción de la segunda etapa del libramiento de Coatepec, con una inversión de más de 150 millones de pesos, con el que generamos un desahogo del tránsito vehicular en la zona. De igual forma, me es grato comunicarles que el próximo año se llevará a cabo el reencarpetamiento del boulevard Jalapa-Cuatepec, con lo que se pretende mejorar la vialidad y hacerla más segura para los automovilistas que diariamente circulan en dicha vía. En la recuperación de la imagen urbana se realizó la sustitución del alumbrado público con lámparas de LED, mejoramiento de señalética, además de adquisición del equipo de cómputo como parte de la modernización del municipio. De igual manera destacó que a través de las acciones de desarrollo social y del DIF municipal se ha logrado reducir la brecha social que afecta a grupos poblacionales en situación vulnerable. RTV Más Noticias